La bienvenida en el programa a Diego Fernández de Ceballos. Hola Diego, ¿cómo estás? Pascal, qué gusto en saludarte a ti. Gracias por la invitación a platicar. Eres de esas pocas personas que entrevistamos que no necesita mayor presentación, Diego. Oye, por experiencia como reportero, yo diría que dentro del PAN tú eres una suerte de ISO 9000 en el sentido de que estás presente cuando el partido está haciendo algo bien y más bien como que no te vemos cuando el partido está en medio de pleitos, escándalos, haciendo las cosas mal. Y me llamó mucho la atención tu presencia en el acto de toma de protesta de Josefina Vázquez Mota. Vimos ahí a muchos panistas. Quiero preguntarte si la muestra de unidad que se vio ahí por lo menos en el templete fue algo escenográfico o es algo real dentro del partido en estos momentos, Diego. Mira, Pascal, empezaré por decirte que efectivamente yo procuro en cualquier organización, en cualquier responsabilidad, procuro que si veo que algo está limpio, voy ahí. Si algo veo que está impropio, indebido, pues trato con prudencia si se quiere, pero de reclamar, de corregir, de pedir que se rectifique. Entonces, cuando yo veo que en el partido hay algún comportamiento impropio, indebido y en ocasiones no como partido, sino las personas que están interviniendo en comportamientos francamente inmorales, pues no me acerco. ¿Para qué? No tiene sentido porque yo estoy hecho a la antigua. Yo tengo una perspectiva política y una visión de Acción Nacional y de México que a veces no la comparten algunos panistas, sino que van más bien a un activismo con ciertas agendas personales o de grupo en donde yo no me quiero inmiscuir. Pero donde veo que puedo servir a México a través de Acción Nacional, ahí me tienen. Por eso, en esta ocasión, como en muchas otras, he estado en algunos eventos, en algunas entrevistas en distintas partes del país. Pero en este caso concreto, yo advierto que efectivamente el Partido Acción Nacional ha tenido una competencia interna en el Estado de México y que dio como resultado el que finalmente se privilegió la opción que se dio con más posibilidades de ganar. Se trata de una mujer honesta y capaz, y desde luego, pues a la hora que veas tú que no hay una rigosidad malsana, sino que después de una competencia se dio realmente unidad para este proyecto de cambiar la vida en el Estado de México y de lograr la alternancia y de poner a una mujer al frente del gobierno. Yo dije, ahí debo de estar. Y cuantas veces me necesiten para ese tipo de trabajo, no en la rebatiña, no en la confrontación egoísta, en el trabajo que se pueda hacer por la democracia y por México, allí me va a encontrar mi partido. No se veía fácil. De hecho, Josefina, parecía en ciertos momentos que dudaba en asumir esta candidatura. Había grupos enfrentados dentro del PAN mexiquense. ¿Cómo fue que lograron superar, en tu opinión, estas diferencias que había para salir unificados en torno a esta candidatura? Bueno, todos sabemos que en la política nada es fácil. Todos los caminos tienen estorbos, tienen obstáculos. Aquí había naturalmente legítimas aspiraciones de algunos precandidatos, pero además tampoco nos podemos engañar, Pascal. Estaban detrás de esto ciertos posicionamientos de precandidatos presidenciales. Se decía, por ejemplo, que Rafael Moreno Valle estaba muy interesado en apoyar a determinado precandidato. Algunos otros precandidatos a la presidencia traían su propia línea, como Margarita, que creo que desde el principio dijo que le parecía mejor Josefina. Y así cada uno tenía sus propios planes o proyectos o perspectivas. Pero es natural también que en la política se den ese tipo de diferencias. Pero lo importante es que se procesen civilizadamente. Y yo vi a los demás candidatos ahí, a los demás precandidatos. Creo que faltó uno por alguna razón, pero que ya ha manifestado que sí está con Josefina. Y nadie ha hecho exabruptos o tonterías. Y creo que vamos iniciando con una campaña realmente con posibilidades de ganar. Acuérdate que el Estado de México es importantísimo para cada uno de los partidos. Es importantísimo para la elección del año 18. Entonces, pues lo peor que nos podría pasar era estar divididos o confrontados ahí en una reyerta egoísta y que no viniera a cuento. En cambio, vamos bien, hay que apoyar a Josefina. Creo que es una buena opción. Por supuesto, ya le iniciaron, ya le iniciaron otra vez las acusaciones. Y yo, como lo he comentado en algún medio de comunicación, bueno, si no hubiera sido candidata al Estado de México, Morena no se estaría ocupando de ella. En cuanto ven que llega Josefina, que tiene una buena posición, una buena perspectiva de acuerdo con las encuestas, ahora vuelven con la cantaleta de que debe de rendir cuentas de lo de Estados Unidos. Y pues naturalmente mi posición es muy clara, que se investigue todo, porque todo dinero público debe de estar bien gastado, bien ejercido y que nada quede oculto. Creo que Josefina está limpia y considero que va a dar buena campaña y probablemente sea gobernadora. Diego, ¿crees que el partido sea capaz de terminar en una muestra de unidad la siguiente vez que deba escoger un candidato importante? Me refiero, por supuesto, al candidato o la candidata presidencial en 2018, porque también se ve cuesta arriba ese proceso. Sí, no es nada fácil de que terminen amorosamente en esa contienda, porque ya se han dado raspones en las dos principales posiciones que son en cuanto a conflicto, no digo en que esté mejor o peor cualquiera de las tres que se han comentado. Pero Moreno Valle parece que anda haciendo su trabajo sin mayor conflicto, pero parece, como se ha visto, que entre Margarita y el presidente del partido, Ricardo Anaya, ha habido cierta tensión, supuestamente o realmente, porque se imputa a Ricardo, que está aprovechando su condición de jefe de partido para lograr la candidatura. Y por otro lado, Ricardo sostiene, y creo con razón, en este sentido, cada uno tiene su parte de razón. Ricardo, en este sentido, dice, oigan, yo soy jefe, estoy ganando elecciones en distintos lugares, déjenme trabajar y ya vendrá el tiempo en que les diga si voy por la candidatura o no. En este tipo de problemas, Pascal, pues cada una de las partes tiene parte de razón. Y aquí, la verdad, no solo los precandidatos, sino quienes están detrás de los precandidatos, muchas veces generan mayor virulencia, mayor confrontación, mayor encono. Yo no veo fácil de que terminen amorosamente unidos, pero de que vamos a terminar como partido con un candidato o una candidata y todos los panistas vamos a trabajar, hombre, salvo alguna excepción que quede por allí muy resentida, yo creo que todos vamos a tener una candidata o un candidato a la presidencia que vamos a apoyar a los panistas del país. ¿Y crees que estarás ahí, igual que estuviste en la toma de protesta en el Estado de México? ¿Te veremos ahí en la toma de protesta de quien resulte el candidato? Es decir, ¿quedarás tú conforme con la forma en que el partido habrá resuelto esta lucha interna por la candidatura? Sin duda, si Dios me da vida, ahí estaré. ¿Por qué? Porque yo, Pascal, no apoyo a precandidatos. Yo creo que mi posición, por la trayectoria que yo he tenido, por haber sido ya diputado, senador, candidato a la presidencia, y por tiempos y circunstancias, si yo participo en precampañas, le puedo servir menos a mi partido que si estoy al margen de esa competencia inicial para no apoyar a ningún grupo, a ningún precandidato, pero que en el momento que ya el partido elige a uno o a una para la presidencia de la República, como para cualquier cargo, en ese momento ya sé que hay un candidato de Acción Nacional. A los precandidatos no los apoyo, pero a los candidatos, cuando veo que son personas honorables, que son personas que valen la pena, voy por allí en todo donde puedo. Claro, hay muchísimos candidatos en un país como México, y solo voy a donde me alcance el tiempo, pero sí procuro no ir a apoyar algunas candidaturas que no me parecen correctas por algún motivo. Pero en este caso, sin duda, si Dios me da vida, estaré en el arranque de la campaña presidencial del año que entra, apoyando a la candidata o al candidato que elija Acción Nacional. Una última pregunta, Diego. Quienes ya han anunciado sus intenciones de buscar la candidatura, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Bono Valle y Ernesto Rufo, ¿crees que la lista está completa o faltaría alguien para ti en esa lista? Mira, no se ve probable que vaya a aparecer por allí algún otro. No hay que descartarlo, porque muchas veces se va, dijéramos, generando determinado ambiente al interior del partido en la República y que pudiera surgir algún otro que dijera aquí estoy o algún grupo que dijera tenemos a fulano y también queremos que juegue. Así es la democracia. Lo que pasa es que hasta el momento no parece que nadie esté siendo tratado con determinados apoyos que lo lleven a estar en la jugada. Hasta ahorita fundamentalmente están tres. Rufo, que trae una historia muy importante en la lucha de Acción Nacional y de la democracia, ha dicho que le han pedido y dice aquí estoy, pero yo creo que la competencia fundamentalmente no va a tener ninguna novedad al respecto. La novedad va a ser quién gane y también la novedad va a ser si quedan lo suficientemente pacificados los ánimos como para que el partido de veras pueda ser una opción fuerte que compita por la presidencia de la República en un partido dividido. Vemos, por ejemplo, la desgracia que está viviendo el PRD, que a mi modo de ver, para cualquier demócrata es doloroso. Nunca he sido del PRD, nunca sería militante del PRD, pero por supuesto que me duele la fragilidad, la división, la confrontación que traen en ese partido, porque así nadie le sirve a México. Los organismos, los partidos políticos tienen que ser fuertes, tienen que ser claros, tienen que tener unidad y proyecto. Y aquí parece ser que hay tribus y divisiones que son un buen ejemplo a no seguir. Ojalá que Acción Nacional no tenga problemas de esa naturaleza y que los que tienen el PRD lo supere. Yo quiero que todos los partidos de las llamadas izquierdas y derechas sean instituciones honestas y limpias, que tengan candidatos, que hablen con la verdad y que puedan en un momento conformar buenos gobiernos. Pues Diego, siempre un gusto platicar contigo. Un abrazo fuerte. Ya sabrás de mí. Te voy a hablar. Gracias, Diego. Gracias. Será un gusto. Diego Fernández de Ceballos.